Somos el sueño de los Andes, obras de manos prodigiosas, mezcla de cola y papel, serpentinas que danzan en el tiempo, una pintica de caricia, talco que juega con el viento. La quena que ancestralmente vive en el Valle de Atriz, somos negros, somos blancos, donde estemos sin importar donde, somos sur y llevamos por siempre el carnaval en el corazón.